¡Eh! 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 ¿Por qué me miras así? ¿Quién trasme visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para dar y engañar. Ya no te mojes tus labios, ni me ensino tus caras. Eres tan bello y sensual, que no te sientes, ahora mejor tú eres. Y yo que te deseo, amores, que el bote es de la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y cómame, que beso cuando me amas así. Y muertes cada parte de ti. Que bello son tus celos, mi hombre, que sientes cada vez que me doy. ¡Cumbia! ¡Bravo! ¡Eh! 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 ¡ Cristo, otra vez, tú me preparas un té, espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar, confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té, aun eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo morir, que importa y que es la última vez, el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Y yo que te deseo morir, que es la última vez que me voy. Es que quería ver si estamos poniendo atención y si se la sabía. ¡Vaya! ¡Gracias!